Hola a todos, es un gusto saludarlos desde Buenos Aires, Argentina. Y también es un honor dar inicio al Foro de Liderazgo Femenino, en un mes tan especial donde conmemoramos la evolución de los derechos de la mujer. En esta edición vamos a hablar sobre el rol de la mujer en la era post-COVID. Y esta es una oportunidad muy importante para poder mirar el mundo del trabajo desde una perspectiva diversa, que también le brinde oportunidades para desarrollar a todos en las empresas el potencial femenino. Vamos a contar aquí también con diversas panelistas invitadas, por lo cual también los invito a todos a que puedan escucharlas, porque esto va a ser muy interesante y muy enriquecedor para todos. Mi nombre, me presento brevemente, es Gabriela Arminio Guzmán. Soy directora de la consultora Flow de HR, donde apoyamos a las organizaciones a evolucionar y también a profesionalizar el trabajo distribuido. También soy especialista en desarrollo de liderazgo digital y trabajo remoto e híbrido. Magíster en dirección de recursos humanos y tengo una trayectoria de más de 16 años en empresa, gestionando y creando e implementando estrategias de recursos humanos y también transformando las formas de trabajar en diversas industrias del sector tecnológico, financiero y de servicios. Así que esta es mi breve presentación para que me conozcan un poquito más. En esta charla puntualmente les voy a hablar sobre el liderazgo femenino post-COVID hoy, en el presente, y las claves que tenemos que tener en cuenta para poder cerrar las brechas de género en entornos híbridos. Para comenzar, es muy importante entender con datos cuál es la problemática actual en cuanto a lo que tiene que ver con brechas de género, ya que solo de esta forma vamos a poder trabajar con foco la gestión del liderazgo en este 2022 y en los sucesivos años. Y hoy tenemos una brecha de género que se ha visibilizado en Latinoamérica, sobre todo por la pandemia. Sabemos, por estadísticas y muchos números y datos, que ha quedado en evidencia que en la gran mayoría de los hogares el sistema de cuidados recae sobre el sector femenino. Y en este sentido, datos de la OIT, en muchos de sus estudios, también nos revelan que el 76,2% de todas las horas de trabajo de cuidado no remunerado recae sobre las mujeres. Y esto representa tres veces más, el triple, que los hombres. Entonces, acá ya tenemos un punto muy importante de sobrecarga en la mujer. También tenemos datos de la OIT que nos indican que en el mundo de trabajo las mujeres representan el 70% de la fuerza laboral en los sistemas de salud. Por lo cual, también tenemos mujeres con una gran sobrecarga, no solo dentro de sus hogares, sino también que han estado expuestas a un mayor porcentaje de contagios en la pandemia y también a jornadas muy extremas de trabajo en el ámbito de la salud, debido, obviamente, a toda la crisis que hemos pasado todos del COVID-19. Entonces, acá tenemos otra métrica para tener presente. Y otro dato, no menor, que es un warning que tenemos que tener presente y que nos debe alertar en este sentido a todas las personas que gestionamos organizaciones, es un dato muy importante de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y UB, que nos indica que la crisis global ha provocado un retroceso de más de una década en lo que tiene que ver con los avances logrados en materia de participación laboral de las mujeres en la región. O sea, las mujeres hemos retrocedido en nuestros derechos, en nuestras conquistas a nivel de los ámbitos de trabajo, en más de una década. Y la verdad que esto es un dato que nos tiene no solo que preocupar, sino también que ocupar. Además de estos datos, la CEPAL también nos muestra que todavía se mantiene la brecha salarial de géneros y, obviamente, las mujeres, sobre todo que trabajan en el ámbito de la salud, perciben hasta un 23,7% de salarios inferiores al de los hombres. Y estamos hablando del mismo sector, ¿no? Este es un ejemplo comparativo, simplemente para que tengamos presentes que las brechas de género no han desaparecido, pero, por el contrario, se mantienen. Otro dato también importante es que el trabajo doméstico también fue impactado en la pandemia, porque acá se perdieron un porcentaje muy elevado de puestos de trabajo en este sector, que también, obviamente, son bastante precarios, ¿no? Sin cuidados sociales y, obviamente, sin un pago en blanco de la remuneración, que son trabajos, además, manuales y que no pueden hacerse remotamente. Son trabajos que quedan totalmente a la deriva y sin cuidado, obviamente, en esta era digital. Entonces, en las estadísticas encontramos que un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores que han sido fuertemente impactados y de forma negativa por la pandemia también y por las restricciones. Y esto, obviamente, son datos que, como dije, nos tienen que preocupar y también nos tienen que ocupar. Y esto sucede también porque tenemos muchas actividades productivas todavía a nivel global que están altamente feminizadas, que quiere decir que acá las mujeres son mayoría. Por ejemplo, tenemos sectores como el turismo, donde más del 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres. Y acá también es un sector donde hubo una reducción muy drástica en la contratación de personal. Algo también muy similar ha sucedido, por ejemplo, en el sector hotelero también y en el sector de manufactura, porque acá también se perdieron muchos puestos de trabajo debido a la caída del comercio internacional también y a toda la paralización de actividades productivas, donde también el porcentaje de mujeres es mucho mayor. Y otro dato clave también que tenemos que tener en cuenta para poder trabajar el liderazgo femenino post-COVID lo brinda el Banco Mundial, que también nos dice que las brechas de género que existen hoy en el presente en materia laboral también nos pueden llegar a costar a todos los países latinoamericanos un 14% de nuestro PBI per cápita en las próximas tres décadas. Entonces, esta era post-COVID trae aparejadas muchas pérdidas para todos y empezamos obviamente viendo como un escenario bastante negativo y ahora vamos a ver lo que podemos hacer, pero esto no lo podemos dejar de mirar para poder trabajar. Entonces, tenemos un entorno con muchas pérdidas, tanto para mujeres como para hombres y vemos que en el ámbito femenino se han acelerado las desigualdades, porque hay todavía muchas mujeres que además están en el mercado informal, que no tienen acceso a trabajos de calidad, que tampoco tienen acceso a un trabajo remoto que les permita un desarrollo en su vida y en su carrera profesional. Por eso hoy en este foro vamos a poder hablar y a pensar cómo podemos tomar acción para cambiar esta realidad. Y como vimos, muchos frentes para poder trabajar, ¿no? Para poder ayudar a las mujeres. Y estos datos nos van a tener que guiar para poder tomar decisiones y obviamente y poder priorizar las alternativas de mejora en el entorno de trabajo. Otro punto para trabajar también que quiero fuertemente mencionar para poder avanzar en las acciones, tiene que ver con las mujeres en cargos de dirección. Y este es un punto muy importante e interesante porque las mujeres todavía, a pesar de los avances y que obviamente muchas de nosotras hemos podido tener un trabajo y un desarrollo profesional interesante, todavía hay un sector que está subrepresentado en los niveles de gestión. Y en este sentido también tenemos un estudio de LinkedIn para México en puestos de liderazgo en mujeres que nos habla de que el 83% de los CEOs son hombres, frente a un 17% de mujeres. Entonces, acá hay un dato también para tener presente que hay espacio para trabajar. Y en este estudio de LinkedIn, la excepción en este estudio es que la posición de director o directora de recursos humanos fue la única posición que todavía tenía mayor proporción de mujeres líderes. También ocurrió lo mismo en posiciones de mandos intermedios, donde obviamente se encuentran los líderes de división, managers y gerentes, que también estaban ocupadas en su mayoría por varones. Y estos números, que obviamente son un estudio de México, también son un reflejo de lo que sucede en LATAM en un porcentaje similar. Y es duro empezar obviamente un foro de liderazgo femenino escuchando estos datos, pero este es el presente de muchas mujeres en el mundo laboral post-COVID. Y esta es una pincelada también de muchas de las problemáticas que tenemos que trabajar entre todos en las organizaciones, entre obviamente los estados y los líderes y los colaboradores, para poder potenciar el liderazgo femenino y poder eliminar las brechas de género. Por eso, viendo este pantallazo de datos, ahora vamos a abordar cómo trabajar estos desafíos. Y también cómo gestionar las oportunidades para poder mejorar el rol de la mujer en la región en esta era post-COVID. Un desafío para las empresas en este regreso al empleo, donde estamos tratando de volver a una nueva normalidad, es que tenemos que poder entender la importancia de sumar a las mujeres a la toma de decisiones. Para que puedan también ser parte de la definición de las políticas en las organizaciones. Y esto lo tenemos que hacer, involucrar fuertemente a las mujeres para generar mayor equidad de género. Porque esto va a ser el puente para que las empresas tengan una recuperación más sólida. Porque como mencioné, hemos perdido una década de avance en el mercado de trabajo por parte de la mujer, que también afecta a la economía. Tenemos pocas mujeres en cargos de dirección y también sabemos que la rigidez y la falta de flexibilidad son un impedimento para su desarrollo. Y también sabemos que las mujeres tienen muchos sombreros, ¿no? Que nos ponemos y muchas actividades y responsabilidades en el hogar. Y esto lo tenemos que nivelar para que sea una gestión compartida en el ámbito familiar y en el hogar. Otro reto lo tenemos en materia de digitalización. Ya que tenemos un entorno desigual donde tenemos una brecha de género digital. Y acá tenemos un desafío. Porque tenemos en la región aproximadamente un 40% de los hogares que no tiene acceso tampoco a internet, a Wi-Fi. Y esto atenta contra el desarrollo de muchas mujeres y su acceso a la educación y sobre todo su acceso al empleo de calidad. Porque estas mujeres tampoco pueden acceder al trabajo remoto ni al trabajo híbrido al no contar con las instalaciones adecuadas en su entorno familiar. Entonces, acá, este es un warning para las organizaciones, además de los estados, que tenemos que trabajar. Y la oportunidad está en todo lo que se viene, que también tenemos que poder potenciar. Porque tenemos estimaciones que hablan de que un 75% de las demandas de empleo que van a surgir, que son nuevas y hoy no conocemos, se van a vincular con áreas que tienen que ver con con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas, que estas son las llamadas disciplinas STEM, ¿sí? Por las siglas en inglés, que es el acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y estas disciplinas STEM son claves para el desarrollo económico y también son claves para el liderazgo femenino. Esta es una oportunidad que también representa una necesidad real de mano de obra, calificada en todas las empresas, que van a necesitar sí o sí ocupar estos puestos para poder mantenerse competitivas y también donde van a tener y se van a quedar con proyectos que no van a poder cumplir por falta de talento calificado. Y acá las mujeres tienen mucho para aportar si es que se las vincula activamente con estas disciplinas y sobre todo si trabajamos los estereotipos que están vinculados a que estos trabajos son mayoritariamente para varones, que tiene que ver muchas veces con un sesgo cultural. Y acá tenemos que lograr que las mujeres puedan aprender estas disciplinas, tenemos que lograr que las mujeres las conozcan para que luego decidan si quieren o no seguir en este camino. porque mucho de lo que sucede es por falta de formación y obviamente por falta de información y también por un pobre vínculo entre estas carreras donde cada vez más mujeres se podrían beneficiar al incorporarse si realmente hay planes para y programas para fomentarlo. Entonces, acá tenemos una ventana de oportunidad muy grande para poder trabajar. Y esta brecha digital también obviamente depende de que las empresas también se pongan en acción, de que trabajen, por ejemplo, con instituciones educativas, de que trabajen codo a codo con gobiernos, de que también trabajen con ONGs porque van a poder a través de estos organismos, instituciones, promover la educación de disciplinas por parte de las mujeres. Y esto lo pueden hacer a través de subvenciones en su educación, brindando becas, dando oportunidades para que las mujeres se vinculen con este mundo, dando charlas informativas. Esto sin dudas va a desarrollar todo un espacio y un ecosistema para que haya un liderazgo femenino equitativo, que va a poder decidir informado cómo quiere desarrollar su carrera. Pero primero hay que darle el espacio para que conozca estas carreras. Entonces, este es otro punto en el cual tenemos que fuertemente trabajar. Otro reto que tenemos y otro desafío importante para el liderazgo femenino es potenciar y trabajar muchísimo sobre el bienestar inclusivo. Hoy tenemos muchas mujeres que se encuentran con altos niveles de estrés, de depresión y muy saturadas con trabajos precarios, percibiendo también, como vimos, según obviamente todos los datos que tenemos, salarios inferiores a los hombres, en donde además tienen la presión de los cuidados del hogar. Y en este sentido hay muchos estudios. En este caso, un estudio de la consultora McKinsey nos trae un dato que es revelador, en donde detectó que una de cada tres mujeres consideró dejar la fuerza laboral o consideró cambiar su carrera profesional durante la pandemia. Y también nos reveló que se dio un aumento significativo, pasando de una a cuatro mujeres en los primeros meses de inicio de la crisis de COVID-19, donde todo el peso y mucha parte, obviamente, de los cuidados del hogar, sumado a que las mujeres estaban mayormente ocupadas en entornos donde trabajaban brindando servicios de salud, obviamente, y servicios afectados, se vieron sumamente presionadas. Entonces, todo esto que estamos conversando en este mes tan especial son algunas de las muchas áreas que, entre todos, tenemos que trabajar para poder impulsar el liderazgo femenino equitativo e inclusivo. Vamos a ver, entonces, a partir, obviamente, de los datos, a partir de los retos, qué claves podemos llevar adelante para poder innovar en un entorno que va a ser cada vez más híbrido, que va a ser cada vez más remoto, lo cual les va a permitir trabajar para poder cerrar estas brechas de género. Y el trabajo acá, mediado por la tecnología, va a ser lo que predomine. Y esto también exige a las empresas que se humanice la gestión en entornos distribuidos, porque esto va a ser muy importante y va a ser vital para mantener la conexión y el sentido de pertenencia en los equipos y en las personas. Sabemos que la tecnología por sí sola no genera engagement. Sabemos que necesitamos que del otro lado hayan personas con empatía y que tengan una capacidad de comunicación y de conexión real. Por eso acá tenemos una ventaja enorme para que las empresas puedan lograr una mayor inclusión, una mayor incorporación de la mujer, implementando una gestión diversa e inclusiva, porque esto va a generar no solo más bienestar, sino más compromiso por parte de los colaboradores y va a humanizar el trabajo. Que hoy el trabajo ya no está separado de la vida personal, lo tenemos integrado. Entonces, es algo para trabajar fuertemente en todas las organizaciones. Y acá tenemos, porque hemos visto muchos desafíos, ¿no? Acá vemos las razones también para poder seguir trabajándolo. Un punto clave, obviamente, que tenemos que tener en cuenta, quienes dirigen empresas sobre todos, es que ser inclusivos es más rentable. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hay muchísimos estudios que respaldan esta teoría de que la diversidad de género tiene un impacto positivo en el resultado final de las empresas. Y acá también encontramos otro estudio de McKinsey que nos revela que las empresas que gestionan con mayor diversidad sus equipos, que tienen mayor diversidad de género, tienen y obtuvieron hasta un 21% más de probabilidades de tener una mayor rentabilidad superior a la media. Entonces, esto es muy importante para la toma de decisiones y cuando uno quiere implementar iniciativas, cuando uno es más inclusivo en términos de género, también obtiene una mayor rentabilidad y una mayor probabilidad de tener mejores resultados. Esto también se ve reflejado en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible del 2030, que establecieron las Naciones Unidas, donde nos proponen una visión del mundo con crecimiento económico, con aumento de los en productos y puntualmente, lo que nos interesa a nosotros, con una visión donde haya una erradicación de la discriminación de género para las mujeres. Para que todas las mujeres tengan una participación plena y efectiva e igualitaria en el liderazgo en todos los niveles. Entonces, no solamente es importante para las empresas, sino también que organismos como las Naciones Unidas las tienen dentro de sus objetivos para trabajar de acá a las próximas décadas. Entonces, sin dudas, es clave en el rol de las economías trabajar el liderazgo femenino post-COVID. En este aspecto también es clave que podamos trabajar sobre otros procesos de gestión de personas que también impactan directamente en el liderazgo femenino. Y es empezar por todo lo que tiene que ver con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Es clave que trabajemos en la reformulación de los procesos tanto de reclutamiento como de contratación, poniendo especial cuidado en la utilización de las tecnologías, en los sesgos, en los estereotipos que también son programados por personas. Porque los algoritmos que hoy están en el mercado, cuando obviamente cargamos nuestro currículum, ¿no? Y tienen que tomar una decisión o una terna, analizar una terna. Estos algoritmos son desarrollados por personas, son desarrollados por varones, pero también por mujeres que también traen estereotipos y lo que hacen es reproducirlos en forma automatizada. Por eso es clave poder auditar todos los sistemas que tenemos y también nuestros algoritmos. Porque no solamente realizar un reclutamiento sin distinción de género nos va a servir. Si detrás tenemos un sistema que también ya tiene sesgos incluidos. Entonces, tenemos que empezar a utilizar currículum ciegos sin datos de género. Sí, los tenemos que usar. Pero también tenemos que prestar muchísima atención en todos los sistemas que utilizamos para entender si están libres de sesgos y también obviamente para no automatizar malos hábitos. Otro punto muy importante es trabajar con profundidad la inclusión. Y esto también es muy importante en todos los niveles. También tenemos muchos estudios que nos avalan en el trabajar con la inclusión más allá de que es rentable. Y en este caso, les traigo el dato de la OIT que nos señala que, un dato muy positivo al respecto, que el 75% de las empresas del mundo aplican políticas de igualdad, de oportunidades, de diversidad e inclusión. Y ustedes pensarán, bueno, entonces, ¿por qué las mujeres no tenemos tanta participación en el mercado? ¿Qué sucede? Porque hay una disonancia entre este 75% que detecta la OIT de empresas que realmente tienen políticas de igualdad con lo que nosotros vemos en la realidad. Bueno, acá no importa el nivel de ingreso, porque este estudio es genérico de la OIT. Lo que han detectado es que la mayoría de las mujeres continúan realizando y tomando la responsabilidad por el trabajo doméstico y el cuidado del hogar, incluso cuando tienen un empleo remunerado por tiempo completo. Es decir, las mujeres siguen haciendo malabares entre su vida personal y familiar y no pueden competir con los varones, aunque tengamos políticas de diversidad e inclusión. Porque cuando se realizan promociones, se exige que la persona tenga una disponibilidad laboral de 24 por 7. ¿Qué quiere decir? Que se le exige a la persona que esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, esto también fue detectado en la OIT, que nos revela que el 76,9% de las personas que fueron encuestadas en un estudio, estaban de acuerdo con que una carrera profesional de alto nivel les exigía estar disponible para trabajar en todo tiempo y lugar. Y esta forma de vivir el mundo del trabajo, donde nunca se corta, es obviamente lo que hace que primero se genere una cultura tóxica, ¿no? Donde no haya descansos. Y segundo, donde tengamos mujeres que decidan no avanzar o que no sean consideradas por el hecho de tener otras responsabilidades de familia en donde tampoco pueden combinarlas al 100%, este excesivo disponibilidad que se les exige. Por eso, tiene que haber una gestión del cambio cultural en las organizaciones, porque para que pueda estar liderada por mujeres, tenemos que visibilizar que esta forma de trabajar los 24 horas tampoco es sana, ya quedó obsoleta y que tampoco está ni siquiera alineada con el trabajo remoto e híbrido de la actualidad, porque aquí la flexibilidad es lo que se previene. Y en esta forma de vivir el trabajo, donde nunca se corta, donde obviamente lo primero que sucede es que se genere una cultura tóxica donde no hay descansos y segundo, donde las mujeres deciden no avanzar y deciden también no seguir porque o no son consideradas por el hecho de tener otras responsabilidades de familia que no pueden combinar. Por esto es que tiene que haber una gestión de cambio cultural que también esté liderada por las mujeres para que puedan visibilizar esta forma de trabajar, que también esta forma de trabajar ya quedó obsoleta y que tampoco está alineada con el trabajo remoto ni el trabajo híbrido, donde acá lo que tenemos y lo que necesitamos y lo que prevalece es la flexibilidad. Y esta flexibilidad incluye el adaptar el horario a la vida, incluye la posibilidad de negociar, de consensuar expectativas equilibradas y incluye el no estar las 24 horas online porque esto tampoco es un trabajo remoto sano para nadie, ni para hombres ni para mujeres. Y esto tiene que ver con un cambio cultural organizacional. Entonces, el rol de la mujer es ser justamente la promotora de este cambio cultural, de visibilizar los beneficios también, porque hemos visto un montón de beneficios, de cambiar este paradigma de estar trabajando 20 horas por día o 16 horas por día sin descanso, de verlo como algo normal, porque esto también nos perjudica a todos y también repile al talento joven, que tampoco se va a querer incorporar en nuestras filas, en las organizaciones. Y por eso, incluir a la mujer y ser flexibles en estos entornos es un buen negocio. Y esto nos brinda muchas ventajas comerciales para poder trabajar intencionalmente e invertir en mantener el equilibrio de género. La OIT tiene muchos trabajos al respecto y también encontró que las dos terceras partes de las empresas que habían trabajado estas iniciativas de diversidad enfocadas en equilibrar, obviamente, la vida y el trabajo de la mujer, encontraron que habían aumentado los resultados comerciales. Entonces, también encontraron que trabajando esto podían tener hasta un 63% de mayor rentabilidad y productividad, hasta un 60% más de mejora en la capacidad de atracción de talento y fidelización, y hasta un 59% más de impulso en su creatividad e innovación. Entonces, acá estamos viendo aspectos que tienen que ver, obviamente, con la empatía, con el preocuparse y el ocuparse por el estado de las mujeres y su bienestar, pero también estamos viendo información muy importante para las compañías porque esto realmente beneficia al negocio, además de las personas. Es un ganar-ganar sin dudas y entonces nos tenemos que poner manos a la obra para poder reformular la forma en la cual trabajamos y concebimos el mundo del trabajo. Otro punto muy interesante para poder seguir trabajando esto es que, y en estudios que hizo la OIT, lo importante es que encontraron que las empresas que trabajaban también muy intencionalmente este equilibrio de género tenían mujeres mayoritariamente en los consejos de administración y las que no tenían mayoritariamente mujeres en los consejos de administración tenían un cupo con mujeres en sus consejos y habían logrado hasta un 20% más de probabilidades de tener mejores resultados comerciales. Entonces, no solamente tener mujeres en cargo de gestión, sino también en los consejos de administración hace que los resultados de las compañías a nivel de rentabilidad se eleven. Y esto potencia también el rol de la mujer porque sabemos que en el mercado de trabajo tenemos todos que apoyar a una reconstrucción luego de una prolongada pandemia. Y si sabemos que tener mujeres en los consejos de administración de las compañías produce mejores resultados financieros, sin duda que tenemos que apoyar porque las mujeres estén en esos cargos. Teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando hasta acá, que no podemos trabajar en una cultura donde se obligue a estar las 24 horas conectado porque sabemos que vamos a estar impidiendo el acceso a las mujeres a estos trabajos. Por eso tienen todas las empresas que realizar programas que incluyan políticas de inclusión laboral y que también ayuden a impulsar en una cultura que sea acorde a esta era digital, flexible y también humanizada. Y va a ser muy importante poner en marcha programas en las empresas de desarrollo del liderazgo femenino que tengan presente estos números porque realmente va a mejorar la competitividad empresarial y los resultados de las empresas. Otro punto también clave para poder innovar en esta era digital es promover lo que estuvimos conversando. Un mayor acceso femenino a todo lo que tiene que ver con las tecnologías y las disciplinas STEM para que las mujeres puedan impulsar su liderazgo y aportar al negocio porque además son nuestros colaboradores y colaboradoras del futuro. Entonces, generar capacitación interna, generar alianzas con organismos para que las mujeres aprendan sobre ingeniería, sobre informática. Esto va a ser realmente empoderar y va a poder potenciar todo este liderazgo que necesitamos que se incorpore en nuestras organizaciones para impactar positivamente en las empresas. Y también para que haya una mayor innovación y un crecimiento sustentable y sostenible de todos los negocios. Por otro lado, también tenemos que gestionar con mucha mayor eficacia, y esto es una clave que no nos tenemos que olvidar y tiene que ser un mantra, todas las políticas que tenemos de work-life balance y de salud mental. Porque muchas veces lo que se hace es tener un pequeño programa de salud mental o algún pequeño beneficio o beneficios de gimnasio, de comida saludable, de charlas, y pensamos que con esto alcanza. Hemos visto que la cultura la tenemos que trabajar fuertemente y tenemos que promover el equilibrio entre el trabajo y la vida privada para desterrar el estar disponible las 24 horas. Y cuando se trabaja en entornos y en modelos remotos e híbridos y, sobre todo, acá lo que va a ocurrir es que cada vez más vamos a tener que trabajar con equipos globales. ¿Y qué va a suceder? Que cada vez más vamos a estar trabajando en diferentes zonas horarias y acá lo que va a pasar es que va a haber un mayor riesgo de estar siempre en línea y de generar un agotamiento generalizado. Por eso, no se trata solo de tener acuerdos y límites, sino también de promover una sana desconexión digital. Porque esto va a ser lo que promueva la salud mental y también va a afectar a las mujeres como a hombres, pero mucho más a las mujeres por esta sobrecarga de trabajo profesional y familiar que también tenemos que nivelar. Y acá, trabajar políticas de horario flexible, de trabajo a distancia, ampliar la licencia por maternidad, dar mayores licencias de paternidad, trabajar sobre planes para que las mujeres, después de su licencia por maternidad, retornen escalonadamente al trabajo y también donde puedan elegir quién cuida a los niños es fundamental para poder reducir estas brechas. Y también realizar programas de concientización en la empresa sobre la carga de trabajo. También en el hogar es muy importante. Para poder nivelar el cuidado parental y poder equilibrar el trabajo no remunerado en el hogar. Y esto lo tenemos que trabajar de las compañías porque podemos hacer mucho para que haya una mayor conciencia tanto de las padres como de las mujeres trabajando en que esto también lo pueden conversar y trabajar en su casa. Y darles herramientas también puede partir de las empresas. Otro punto que pueden trabajar es crear comités de equidad que estén conformados también por varones y por mujeres. Obviamente para poder mostrar que entre todos podemos generar cambios adentro de la organización. y esta va a ser la forma en la que vamos a poder empezar a trabajar estas barreras y en la que vamos a poder empezar a pensar en brindar servicios alternativos para, por ejemplo, cuidar a los menores y que sean otras personas también que nosotros podamos asistir, podemos tener un programa de subvenciones para que no solamente sea el hombre y la mujer quien con el niño sino tener algún programa con alguna institución que apoyemos para que puedan dejar a los niños al cuidado. Es decir, hay un montón de cuestiones que se pueden hacer para sacar de foco que el cuidado familiar es únicamente de la mujer. Esto es un tema netamente cultural. Sabemos que en países europeos esto está bastante trabajado y es una manera de empezar a conversar estos temas y empezar a ponerlos sobre la mesa. Hay áreas de cuidado que tenemos que cambiar para que no sea culturalmente asignado 100% a las mujeres y sea un trabajo en equipo. También tenemos que poder pensar en políticas flexibles también para que hombres y mujeres puedan cuidar a los niños y acá hay un punto fundamental. Las leyes que tenemos no nos acompañan, ¿no? Las leyes siempre vienen después de los cambios por una necesidad y por un reclamo social. Entonces, acá es importante que las empresas empiecen a gestionar estas políticas inclusivas y posteriormente, probablemente con los años llegará una ley que lo regule, pero lo importante es que las empresas estén a la vanguardia más allá de porque necesitamos talento, porque necesitamos también humanizar nuestro trabajo y el mundo del trabajo ya no es lo que era antes. Las personas buscan un lugar no solo que sea inclusivo, sino también que donde tengan un sentido de propósito y donde se sientan bien. Todo esto que vayamos trabajando va a reducir el desgaste de las personas en el trabajo, va a reducir el estrés, va a mejorar el ambiente también y por ende va a mejorar la productividad de las personas. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta como una clave para desarrollar el liderazgo femenino en este entorno digital es que si realmente no trabajamos con foco vamos a ampliar mucho las brechas en un entorno cada vez más remoto e híbrido. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que este trabajo se hace a distancia. Tengamos en cuenta que el trabajo remoto no vemos a la otra persona si no tenemos una buena comunicación, si realmente no tenemos una política y programas integrales en donde si no lo hacemos la mujer va a quedar invisibilizada en su hogar teniendo una doble sobrecarga y teniendo altos niveles de estrés. Con lo cual esto también después va a repercutir en la productividad y en el ausentismo. Entonces fundamental hablar explícitamente estos temas en las empresas para poder trabajarlos con las mujeres y con las familias. Y el rol de las mujeres es poner sobre la mesa todos estos temas para hacer del mundo un lugar mucho más equitativo para poder conciliar la vida personal, laboral, para que puedan promover realmente un work-life balance y un bienestar a través de esta desconexión digital que es importante tanto para las mujeres como para los hombres pero obviamente que afecta mucho más a las mujeres y en su acceso a mejores oportunidades. El talento no tiene género pero las brechas existen. La diversidad obviamente de las mujeres en el trabajo potencia la innovación la competitividad y todas las políticas que las organizaciones desarrollen de personas tienen que contemplar estos aspectos. Por eso desarrollar un entorno de trabajo remoto híbrido sin sesgos de género también va a ser clave para empezar a tener todo un proceso de reclutamiento más equitativo donde podamos prestar especial atención a los algoritmos que nosotros tenemos en las empresas para trabajar sin estereotipos. Y obviamente con estos pasos que vamos a empezar a dar vamos a lograr que las mujeres y que los hombres tengan un entorno donde tanto hombres como mujeres se puedan desarrollar de forma equitativa sin un trabajo donde la cultura sea 24 por 7. El presente es muy desafiante el futuro tiene muchos aspectos donde vamos a poder seguir creciendo todos juntos siempre y cuando trabajemos estas brechas y acá hemos visto un montón de acciones que podemos empezar a desarrollar por eso este es un momento para que todos juntos pensemos desde nuestro metro cuadrado qué es lo que podemos hacer en las empresas para impulsar el rol de la mujer porque esto va a repercutir favorablemente en toda la sociedad y el rol de la mujer tiene muchos desafíos post-COVID y para cumplirlo tenemos que tener el apoyo de todas las organizaciones y de todas las personas que están trabajando dentro de ella espero que todo esto que hayamos conversado les haya servido para inspirarse que se lleven insight para mejorar sus entornos laborales y obviamente para que puedan seguir proponiendo iniciativas en sus empresas hemos llegado al final de esta charla si desean contactarme después les vamos a dejar un slide con mis datos de contacto me pueden encontrar igual en linkedin como gabriel ormeño guzmán realmente fue un placer dar inicio a la segunda edición del foro de liderazgo femenino y les agradezco muchísimo por haberse sumado quédense porque ahora tienen otras panelistas que van a participar que son súper interesantes para poder trabajar el rol de la mujer en la era post-COVID les mando un abrazo fuerte a todos muchas gracias y y y y y y y y